Los datos del Observatorio Permanente de la Morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España elaborados por FENADISMER evidencian durante el pasado mes de junio el incumplimiento sistemático de la ley por parte de las empresas cargadoras e intermediarios que contratan a los transportistas. Y es que durante el último mes los plazos de pago en el sector se incrementaron a 87 días de media, lo que supone que el 73% de los clientes incumplen la ley de morosidad y que un 22% de estos pagaron con más de seis meses de retraso. Unas prácticas que serán sancionadas con multas de hasta 30.000 euros en caso de reincidencia, una vez se apruebe la nueva ley que en estos momentos se encuentra tramitando en el Senado. Recordemos que la actual normativa establece un plazo máximo de pago de 30 días desde la fecha de prestación del servicio ampliable a un máximo legal de 60 si así lo establecen las partes por escrito. Los datos del mes de junio arrojan una situación insostenible para los transportistas que asumen un incumplimiento escandaloso y sistemático de los plazos máximos de pago. FENADISMER califica esta situación de abuso total con absoluta impunidad por parte de las administraciones públicas. Y es que afirman que se está acentuando la tendencia creciente de demora que se ha venido constatando especialmente tras la aparición de la pandemia. Desde la realización del servicio, más de siete de cada diez pagos en el sector no cumplen con la legalidad, algo que repercute directamente en el transportista que se ve obligado a adelantar el ingreso del 21% del IVA a Hacienda, con la incertidumbre de si cobrará finalmente o no la factura.